La, 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 la Día y noche te vengo siguiendo, día y noche queriéndote amar Buscando en tus labios divinos el néctar sublime de un beso sexual Día y noche por calle te sigo, te veo cuando llegas al bar Día y noche es sufrir el suicidio, saber que a otro hombre te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos, marechitas tu vida sin ver el final ¿Qué pueden tener esa cita si tu por borracha desprecias mi hogar? ¿Qué pueden tener esa cita si tu por borracha desprecias mi hogar? Día y noche es por calle te sigo, te veo cuando llegas al bar Día y noche es sufrir el suicidio, saber que a otro hombre te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos, marechitas tu vida sin ver el final ¿Qué pueden tener esa cita si tu por borracha desprecias mi hogar? ¿Qué pueden tener esa cita si tu por borracha desprecias mi hogar? LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Gracias.